Hola, soy Osvaldo Santoro y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para decirte algo muy importante. La sangre es un producto que no se puede fabricar fuera de nuestro cuerpo y no hay nada que la pueda reemplazar. Por eso es importante donar sangre. Donar sangre es una forma de dar vida. Ah, mirá, me sorprendiste. www.tvpublica.com.ar barra Facebook Médicos. Bueno, hay veces que está bueno que te sorprendan, Roberto. Bueno, ahora hablamos de distrofia muscular y hablamos sobre cuáles son los parámetros o las conductas que uno tiene que tener en cuenta para poder llegar a un diagnóstico temprano. Ahora nos toca hablar de los tratamientos y es el doctor Alejandro Dubrovsky que hace referencia a ellos. En algunas enfermedades esto puede ser detectado y en otras lamentablemente no. Pero cada vez más hay más test genéticos que permiten la detección de portadores o portadoras de la enfermedad. Una enfermedad incurable no es una enfermedad intratable. Hay que diferenciar muy claramente estas dos situaciones. Incurable no es intratable. No existen virtualmente sobre la tierra, no existe ninguna enfermedad intratable. Hay muchas incurables. Yo diría que la mayoría son incurables, excepto las infecciones que uno cura con antibióticos. Pero sin embargo todas se tratan. A nadie se le ocurre dejar liberada una enfermedad a su propia evolución. La distrofia muscular de Duchenne, por darle un ejemplo, no es una enfermedad que se cure, pero sí tiene tratamiento farmacológico con medicación que disminuye notablemente la progresión de la enfermedad. Además de las otras medidas que se tienen que tomar para complementar lo que se toma, digamos, como pastilla o como remedio por boca. Que es rehabilitación, que es cuidados en las condiciones generales de vida, controles cardiológicos, neumonológicos. Una cantidad de cosas que uno implementa para mejorar la calidad del sujeto y de la familia. Bueno, esto es muy importante que decía el doctor recién, que se refería que los tratamientos no siempre están relacionados con fármacos que uno consume, sino que muchas veces los tratamientos tienen que ver con procesos de rehabilitación, kinesiológicos. Y me parece que acá juega un papel enorme, ¿no? Que no tiene que ver con la medicación, sino tiene que ver con el trabajo que uno le da a su cuerpo para poder mejorar esta situación. Exactamente, van acompañadas, una cosa va de la mano de la otra. Pero esto es fundamental, básicamente los invitados nos han aclarado y abierto un panorama enorme. Kinesicamente lo que uno busca en definitiva es mejorar la calidad de vida. ¿Cómo lo hacemos esto? A través de varios objetivos. La primera cosa que vemos en los pacientes es la debilidad muscular. Entonces, trabajamos con diferentes técnicas y modalidades para mantener o mejorar esta fuerza. Claro. Esto es importante que siempre estemos... El tratamiento en sí va a ir modificando mucho en función de la clínica que el paciente va a ir presentando a lo largo del proceso de rehabilitación, que va a ser muy variado. Entonces, esto hay que adaptarlo mucho. Esto es importante para no pedirle cosas al paciente que no pueda hacer, porque esto lo único que hace es frustrarlo. Siempre hay que trabajar, evitar la fatiga, que es fundamental. Y otra cosa que trabajamos mucho es a nivel articular. Empiezan a haber deformidades articulares. ¿Por qué? Porque como los músculos se dejan de usar y si el paciente ya está en una silla de ruedas, empiezan a haber lo que llamamos acortamientos musculares o contracturas articulares por mantener posiciones viciosas. Fijas. Fijas. Esto genera muchísimo dolor, genera mucha incapacidad, lo cual lleva a un trastorno mayor de la calidad de vida. Entonces, ¿esto cómo lo trabajamos? Esto lo trabajan mucho en casa también, con elongaciones pasivas, suaves, para favorecer a que estos acortamientos no se provoquen. Y lo que se usa a veces también son férulas de usos nocturnos para mantener la posición de ciertas articulaciones. Claro. Esto es muy importante. ¿Cuándo? Esto ayuda justamente a disminuir el dolor, a que estos acortamientos no se produzcan. Que no se produzcan o extenderlos en el tiempo. Claro. Porque esto lamentablemente es algo que va a suceder probablemente. Y uno lo que tiene que visualizar dentro del tratamiento es extender lo mayor posible. Por supuesto. Y lo que es fundamental, y nuestros invitados lo han hablado, es la parte del caminar. La deambulación del paciente, hay que estimularla todo el tiempo, hay que mantenerlos activos, porque si estos pacientes se tornan inactivos, ¿qué pasa? El cuadro empeora más rápido, empieza a haber descalcificaciones óseas, empieza a haber sobrepeso, lo cual nos... No ayuda. No ayuda en nada. Entonces hay que ir trabajando esto y tratar de mantenerlos parados. Los chicos que no se pueden parar por medios propios, hay dispositivos para pararlos justamente para mejorar el proceso de calcio a nivel hueso, todo el funcionamiento de los órganos internos, principalmente riñones. Entonces se trabaja en casos más tardíos, en la parte respiratoria, tanto en la parte diafragmática, que es el músculo inspiratorio por excelencia, como en la liberación de secreciones. Todo esto hay que trabajarlo, diagramar muy bien un tratamiento, un acompañamiento de la familia. Es muy importante cuando estamos en sillas de ruedas, saber manejar las sillas de ruedas, enseñarle a las familiares para que haya menos gasto energético, los traspasos de una silla, de una cama. Imagino yo también que esto sea también un proyecto de vida, porque definitivamente lo es, y es un proceso por el cual esta persona va a tener que atravesar, y cuanto mejor lo haga y más contenido lo haga, mejor va a ser. Es así. Cristian lo dijo al final, o sea, son obstáculos que él tiene, pero nada lo imposibilita. Obviamente. Esto es lo que hay que ir buscando. Tenemos mensajes, a ver Roberto. Nora de Catamarca, dice, ¿qué diferencia hay entre miocitis y distrofia? Bueno, la miocitis en realidad es una inflamación de la fibra muscular. Las distrofias musculares ya es una enfermedad hereditaria donde hay un problema en la proteína del mioc. Exacto. Otro mensaje. Amanda de José Marble, ¿qué es la miastenia muscular? ¿Es curable? Bueno, la miastenia, supongo que se está refiriendo a la miastenia gravis. Sí. Es otro tipo de enfermedad, puede ser clasificada dentro de una distrofia muscular, pero ya el panorama es solo. Bueno, vamos rápidamente a la mesa porque ya está la licenciada González esperándonos con una cantidad de comida bastante rica hoy, porque hablamos de la constipación. ¿Y por qué hablamos hoy de la constipación? Porque según me dicen los médicos hay una relación entre la distrofia muscular y la constipación, que hay que evitar obviamente, como también hay que evitar otros procesos de los que hablamos con los doctores recién. Y ¿sabes qué dolor? Es que escuchando hay más relaciones todavía, porque estuvimos mencionando la calcificación de los huesos, vamos a recalcar ese tema, y también el tema de la obesidad, el sobrepeso. Perfecto. Bueno. Con respecto a constipación, nosotros habíamos hablado ya de los colores que siempre ponemos, el verde, el rojo, el sí, el no. Hoy lo que vamos a hacer es juntar todos los colores y decirles a nuestra gente cómo planificar un menú para todo el día, en forma práctica, qué hacer. Fundamental. ¿Está? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, para los distintos momentos del día. Sí. Vamos a tener acá un momento de desayunos y meriendas, acá un momento de almuerzos y cenas, y acá vamos a tener otros momentos del día que va a ser muy interesante por esto de los derribar mitos que siempre hacemos. Me gusta mucho la parte de otros momentos del día, así que ya quiero llegar a esa parte de otros momentos del día, no sé por qué. No, no, porque, Dolores, ¿sabes lo que pasa? Es que el otro momento del día, para muchas personas, es un almuerzo. Exactamente. Por eso siempre es típico mío. Bueno, bueno, me gusta lo que no corresponde. Entonces, como siempre hacemos hincapié en respetar los horarios en una comida fraccionada, por eso vamos a hacerlo así. Bueno, empecemos por el desayuno y merienda. Bien, entonces, en desayuno y merienda, el alimento central, la leche, ¿sí? O sea, las infusiones acompañadas con leche, la leche es rica en calcio, y ahí estamos también nuevamente con este tema, yogures, revalorizar el uso de las frutas incorporadas en el almuerzo, en el desayuno y en la merienda. Entonces, pregunta, ¿en ayunas, no en ayunas, es indistinto, cambia en algo? No, nosotros tenemos así como un concepto mitológico del estímulo temprano. Sí, tomate un jugo de naranja, una acidez después que no podés ni hablar. Bueno, por eso, con líquidos fríos, ¿no? O con las... No, en realidad no. Sepamos que es importante que nuestro aparato digestivo tenga la adecuada cantidad de fibra que hablamos de la vez anterior, y la fibra va a ser secuencialmente durante todo el día aportada mediante alimentos. Perfecto. ¿Por qué la leche? Acá tenemos fibra. ¿Por qué la leche? ¿Por el tema del calcio o porque ayuda a la constipación? Dos cosas. La leche ayuda con el tema del calcio, pero también tiene galactofructósidos, que son importantes para la constipación. ¿Se dan cuenta lo que sabe la licenciada González? Bueno, ¿tenemos una placa para referirnos a esto? Tenemos una placa para el desayuno y las meriendas, por favor. Distintas opciones. Por ejemplo, leche preferiblemente descremada, esto lo aclaramos para evitar el sobrepeso en este caso, infusiones de mate cocido, café o cacao, panes integrales, recordemos la presencia de la fibra o consalvado, fresco tostado, mermeladas varias y quesos untables también preferiblemente descremados. La opción dos podría ser, si ese desayuno completo no existe, ir al yogur con mix de frutas y cereales, o yogur con cereales de alto contenido en fibra, o mix de frutas secas y pasas de uvas. La próxima. Una opción tres, frutas frescas. En su defecto, jugos de frutas naturales. No es lo mismo. La fruta fresca tiene ollejos, tiene más fibra, pero en su defecto vamos al jugo. Galletitas integrales con queso. Desmitifiquemos el no uso del queso porque constipa. El queso acompañado con fibras es absolutamente necesario y provee el calcio que estábamos hablando. Bueno, importantísimo. Opción cuatro, mate cocido con leche o cascarilla. Esto en el interior del país es muy usado y es muy importante. Y acá quise hacer una opción interior del país. Pan casero, pan de campo. En vez de utilizar las harinas blancas, agreguémosle a esos panes salvados de trigo o que la gente los haga con harina integral y allí está presente la fibra. Perfecto. O alguna que otra semillita, ¿no? Que se puede agregar al pan. Exacto. Bien. Bueno, pasamos al almuerzo. Almuerzos y cenas. Bueno, almuerzos y cenas, lo que siempre destacamos son alimentos naturales de buen contenido de micronutrientes y macronutrientes. Entonces, carnes, huevos acompañadas fundamentalmente de esta zona, la zona de colores, de muchos colores. Entonces, recuerden que habíamos hablado de no usar alimentos blancos que tienen pocas fibras, el arroz decorticado, las pastas, las papas que no tienen casi fibra. Exacto. Y vamos a los colores. Y acá quiero revalorizar una preparación que esto en el interior del país también es muy usado. Para la sopa. Exactamente. Las sopas de verduras. Entonces, quizás a un chiquito que se le va a ofrecer un guiso de arroz, si antes se le ofreció una buena sopa de verduras que está al alcance de todos en todo el país, ya estamos cumpliendo con la cantidad de fibra. Bueno, importantísimo eso. Y aparte, nada más rico que una sopa de verduras. Y más en esta época del año. Y bien casera. Y bien casera, totalmente. Bueno, entonces, el arroz, que es otro mito que estamos dando vuelta. Marrón. Arroz, marrón. Marrón. Siempre marrón. Ok. Ya los colores ya están incorporados. Ya estamos con los colores. Bien. Después, siempre entonces frutas y verduras. Bien. ¿Y por qué yo te menciono? Porque yo te pregunto las cosas que yo supongo que sé que en realidad muchas veces me ayudas a decidir si está bien o está mal. La remolacha. Ayuda y muchísimo para la constitución. Es una muy buena opción. La remolacha y el choclo. Y mirá que tengo acá otro preferido tuyo. El kiwi también. Bueno, exactamente. Bueno, repasamos planitas. Vamos a la plana. Almuerzos y cenas. Entrada. Revalorizamos entonces sopa casera de verduras cortadas o licuadas. Esta es una opción para los chicos. Licuarla para que no la vean los trocitos y así la toman más fácil. Carnes acompañadas con hortalizas crudas en ensaladas variadas. Ensaladas completas con huevos, con atún, trocitos de queso. Son comidas ricas. Hay que comer rico pero sano. Carnes acompañadas con hortalizas cocidas en preparaciones como las que vemos allí. Por ejemplo, los bocadillos de verdura para los chicos es una buena opción. La próxima, por favor. Preparaciones conjuntas de carnes y hortalizas como huox, pasteles de calabaza, zapallitos rellenos. Los pucheros. Los pucheros son muy sanos y tienen toda una variedad de alimentos interesantes. Y los postres los vamos a hacer siempre en base a frutas variadas en ensaladas de frutas. Y ojo con los chicos que les encantan las gelatinas que tienen frutas cortadas en su interior. Muy bueno. Bueno, llegamos a la última parte que es la parte que me gusta. Esa es la parte que decimos otros momentos, otras ingestas, que puede ser por dos cosas. O porque realmente las personas tienen una dieta bien fraccionada, comen más de cuatro comidas y una quinta o sexta ingesta viene por acá. O, y esto es lo que más me importa, porque es importante mantener horarios regulares de comida. Entonces, así aportamos todo lo que necesitamos y no se llega con ese hambre desesperado a la próxima comida. O, a comerte una docena de sándwiches de migas. Exactamente. Entonces, estas ingestas no tienen que tener, porque lo clásico es ir a la galletita, al pan, a todos los alimentos que tienen mucha cantidad de harinas y harinas decorticadas, que no tienen fibra. Exacto. ¿Está? Entonces, opciones sanas, panes integrales, ¿eh? En sándwiches que tienen que tener también hojas de lechuga, tomate, pasas de uva, mix de cereales con yogur, galletitas integrales, ¿eh? Y revalorizar el tema del mate en otras ingestas. ¿Por qué lo puse acá, Dolores? Y no lo puse acá en el desayuno. Ay, ¿por qué? Porque yo lo tomo todos los mañanos. Bueno, pero el tema es así. El mate está justamente para otros momentos del día, para que no suplante... Ah, la leche. ...alimentos que tienen nutrientes importantes. Bueno, tenemos placa, a ver. Vamos. Barritas de cereal con frutas, licuados de fruta con leche. Esto con los chicos va muy bien. Yogures en todas sus formas. Los sándwiches de pan integral con agregado de hortalizas. Importante, y siempre lo vamos a repetir, beber abundante cantidad de agua segura. Bueno, importantísimo esto. Bueno, mucho que aprender. Gracias, Andrea. No, al contrario. Tenemos que hacer rápidamente la pausa. Ya estamos de vuelta. ¿Sabías que? Algunos de los afectados empiezan a tener problemas musculares desde bebé y otros los desarrollan más adelante. Incluso hay personas que desarrollan la enfermedad durante la etapa adulta. Hay varias formas principales de distrofia muscular que pueden presentar los adolescentes, cada una de las cuales debilita un grupo de músculos diferente de distintas formas. Está bien, te lo diré.